Hola a todos y a todas, bienvenidos a Subnautica de nuevo Estoy por aquí, merodeando las profundidades, buscando piezas para el submarino, ¿no? Para el Seamoth Y me he encontrado esta cosa curiosa Equipamiento del laboratorio, simplemente sin más No lo he tenido que escanear, me lo he llevado encima y ya está Y estaba aquí muy muy cerca Lo que viene siendo la base, ¿no? Estaba este grupo de escombros Y estaba viendo a ver si podía escanear alguno de ellos Porque me han dicho que se puede encontrar en dos sitios También me lo ha confirmado la propia wiki Uno de ellos es donde estaba yo, en la aurora En ese sitio en el que creía que no se podía pasar Pero sí se puede pasar haciendo parkour Y luego está en el bioma de las algas, ¿no? O si no es el bioma de las algas, es algún bioma que está por aquí cerca también Así que es lo que estoy haciendo, estoy investigando dicho sitio Vale, 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 vale A ver, llevamos, eh Linterna, sí, llevamos linterna Acabo de equipar en el uno Si le doy A esto le doy equipar al cuatro Se equipa, vale Vamos a equipar la linterna Y vamos a... De hecho, debería volver a la base Porque es de noche Pero... Paso No, no voy a volver Voy a investigar, aunque sea de noche Si me encuentro un monstruo Pues me encuentro un monstruo Y antes se me ha enganchado una especie de animal A la mano Una especie de sanguijuela, ¿sabéis? Oh, no, eso me está reutilizable Se me ha enganchado una sanguijuela a la mano Y me ha hecho daño Pero ya está, o sea, no... Es la primera vez, además Que no conocía ese... Ese bichejo Ha ocurrido tan deprisa que no me ha dado tiempo a grabar Ni nada Vale Allá hay más algas Vamos a seguir en esa dirección Uh Vale Vamos a seguir en la superficie un segundo Exploración, submarina Uh, ¿qué es esto de aquí? A ver, en cuatro No, metal reutilizable Metal reutilizable Y metal reutilizable Eh, no me interesa Mmm, mmm Vamos a ir con la linterna A ver, ¿qué hay por aquí? Ojos en la nuca No quiero sorpresas Mmm Mmm Vamos a subir otra vez Hay todo oxígeno, eh O sea, se termina muy de prisa Sé que hay depósitos de oxígeno más grandes Pero hasta que no encuentre el... Las piezas del Simoth Que para mi es prioridad Uh, ¿qué es esto? ¿Cargo? Lo puedo... Mmm Lo parece Que no... No quiero perderme nada Quiero fijarme bien en cada cosa Es eso corto hasta que encuentre algo Si veo que no... Que se demora demasiado Oh Una hueva ahí ¿Habrá algo? Pero eso son... Eh, metal reutilizable, creo Uh-huh Oh, 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 oh Ahí hay algo Ahí hay algo No sé si será O no será Pero Yo voy a investigar ¿Vale? Eh... No ¿Tú? No 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 parece nada Poder Que decepción ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Seguro que no hay nada? ¿Seguro que nada de esto se puede escanear? Mmm Vale, pues... Pues, 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 pues A ver Pues seguiremos Seguiremos Investigando Bioma de algas rojas Es posible que fuera Es un bioma Determinado Un bioma Creo que Alguien me dijo Yo mismo leí la wiki Me parece de algas rojas O algo por el estilo Pero alguien me está siguiendo ¡Uh! Alguien se está tirando pedos Desde las profundidades Mmm Oh, 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 oh ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? No sé lo que es, pero Yo voy a investigarlo Oye, Ana Esto es una Cápsula de rescate Coger casco antirradiación Tengo yo ya un casco antirradiación Que es mejor este No es mejor No lo puedo tirar Ya tengo uno No ocupe ese espacio en mi inventario Vale Vamos a mediarnos ahí Que seguro que hay algo Vamos a ver Por aquí Oh Un pede abandonado Grabación de... Vale, ya le he hecho un vistazo luego No puedo llevarme Traje antirradiación Ya tengo uno Supongo que lo suyo era haber venido aquí antes Para pillar el que está aquí Y ya está No hay nada más No hay nada más A ver, la grabación esta Traje antirradiación Sí, 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 me parece muy bien Pero es lo mismo ¿Para qué quiero dos? A ver, banco de datos Descargas de datos Cápsulas salvavidas Número 2 Grabación de emergencia El tripulante T Más 27 minutos Tripulante del terreno Nunca debe dejar Que se fuera con ese traje Ahora habrá nadado Hasta terrafino Se habrá ahogado Intentándolo Mientras tanto Los filtros de aire Conversarán la brecha del casco Los niveles de radiación No resistiré mucho Medicina en el momento En el momento de coger la vida fácil Horribles ¡Uuuh! ¡Ayúdame! ¿Qué ha pasado? He llegado al punto de encuentro Pero me... Empecé a sentir mal Apenas pude regresar Esto es en serio Se rompió el traje Está contaminada No, no sé que salió mal Configuró bien los niveles de aire Sí Se acordó de subir la cremallera ¿Qué cremallera? Los niveles de radiación No deberían ser tan altos, señora Señora Es expuesta a... Señora, señora, despierte Si consigues salir de este planeta Por favor No le diga a nadie Que a morir ¿Por qué vestirme sola? Porque no supe vestirme sola ¡Lol! ¡Lol! Mira, muy gracioso Ha sido gracioso Venga, hay que aprovechar Que está la luz del día Y quiero, quiero, quiero Vale ¿Puedo...? No, puedo escanear ya la de esto Caca No, pues nada Vamos a seguir Buscando cosas Esto es metal reutilizable Imagino, ¿no? Sí Y por aquí ¿Qué tenemos? Más metal reutilizable Más metal reutilizable ¡Lac! 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 Vale Ya se ha ido el lac Uh, ¿qué son eso? Las, las... Las medusas esas No, no sabía cómo definirlas Es... ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Vale, antes de meternos ahí abajo Prefiero... Coger mucho aire, ¿eh? Vale, 3, 2, 1 ¡Go! Es que no sé si habrá nada, ¿eh? Es que como no haya nada Es que no parece que haya nada Hay metal reutilizable por ahí abajo Vea, ahí hay uno Mmm... Mucha presión O algo por el estilo No 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 No, 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 no veo No veo nada No veo nada No Mmm... Estoy yendo como hacia... Hacia la derecha, ¿no? De la aurora No sé si es por aquí Por dónde hay que ir Pero bueno, yo exploro Yo exploro Voy a cortar, de hecho Hasta que encuentre algo interesante Que comentar, ¿vale? Que si no esto se hace eterno Y quiero avanzar Vale, he encontrado algo Pero no sé qué es ¿Qué es esto? Son criaturas ¿Qué clase de criatura es esto? Dios mío Voy a decir una captura ¿Qué es? ¿Qué eres? ¿Por qué hay muchos? ¿Y este sonido? ¿Lo hacen estas cosas? Que sí, que sí Ya sé que quedan 30 segundos Está súper... Súper hondo esto ¡Wow! Para eso voy a necesitar el simoz O sea, vale Estoy yendo por el sitio Que no es Vale, vale Pues nada Pues voy a buscar Por otro sitio Vale, hemos llegado A este sitio Y hay Como restos de metal Por ahí abajo Voy a echarles un vistazo ¡Wow, wow! Estamos muy Muy al fondo, ¿eh? No sé si vamos a poder llegar Yo lo intentaré Venga, la de una ¡Eh! Esto es muy lejos, ¿eh? Como no sea nada Espera Hay mucha cosa por ahí, ¿eh? Como sea Espero que sea algo interesante Espero que sea una pieza del simoz o algo Porque si no Tiene pinta que se puede escanear, ¿no? El fragmento de... ¡Oh! ¿Cuántos necesito? ¿Lo pone por aquí? Vale, vale Tenemos uno, gente Un fragmento del simoz Vale, es por aquí Es por aquí Este es el sitio Este es el sitio Este es el sitio Venga Vamos a subir ¡Oh! Los bichos estos Súper épicos Estos bichos son épicos, ¿eh? Estos bichos son épicos Dios Son épicos Pero, pero, pero Pero lo siguiente Vale, ¿dónde habrá más Eh... Piezas del simoz? Aquí ya era una Pero... Tenemos que encontrar más Tenía como una forma redonde O, 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 o O tiburones esos O como sean Yo las llamo cucarachas marinas Pero... Pero sé que no se llaman así Puede que aquello de... Que parece un tubo Sea algo Vale, voy a hacer Vamos a ir directos Desde arriba Bajando Muy deprisa Vale, a la de una Dos Y tres ¡Go! Y seguro que por ahí Además hay más cosas O sea, eso Más vale que no me ataque nadie Más vale que no me ataque nadie No quiero que... No quiero que me ataque nadie ¿Qué es esto? Eso no es No es... No, no, no No es nada Dios mío, estoy muy fondo Estoy tan fondo Que me da lag No, no No ¡Oh! ¡No! ¡Bucaracha! Me voy a decir que no parece una cucaracha Me refiero... Tiene como el cuerpo segmentado ¿No? Como una cucaracha No, de hecho la cucaracha no tiene el cuerpo segmentado Bueno, no sé Un artrópodo marino ¡Dios! ¡Dios! ¿Por qué no me ayudáis vosotros? ¿Eh? Dadme un poco de oxígeno o algo Para que pueda llegar hasta el fondo Vale, había una, una pieza Pero tiene que haber más Tiene que haber más Y tengo que ser capaz de reconocerlas No me molestéis Largaos de aquí Si no me vais a ayudar No, no me interesa vuestra vida Oh my god ¿Pedazo de agujero? ¿Un agujero aquí? En el lecho marino Que angustia me da esto, eh El bicho ese merodeando por la zona Las pelotas esas Espera, eso Ah, no Eso es como una especie de planta Planta acuática No, 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 no 36 36 Sube, sube, sube Vale, vale Bueno, creo que voy a cortar Hasta que vuelva Hasta que encuentre otra pieza O encuentre algo muy interesante O me ataquen O yo que sé Vale, porque esto es Baja, sube, baja, sube Como tengo tan poco oxígeno Seguro que hay una forma Más fácil de hacerlo Que es encontrando más oxígeno primero Pero como no sé Exactamente dónde Eh Pues eso Eh, hola Eh, ¿qué hace con el tentáculo ahí? Al aire Mis amigos Están intentando comunicarse conmigo Bueno, ahora vuelvo Voy a intentar meterme justo en ese agujero Porque se puede Se puede entrar por aquí Y voy a aprovechar a ver si puedo escanear alguna cosa De camino Oh, 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 oh Oh, 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 oh Datos, vale Me parece genial Que no Quita, quita No Puerta sellada Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 que se va a liar Ay, 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 que se va a liar Que se, que se va a liar, tío ¿Dónde está la apertura? Ay, 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 ay Oh, no 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 Uh Oh Voy a morir 17 segundos No me da tiempo, tío A subir No sé qué es lo que he pillado Pero No sé si merece la pena Solo por eso Morir ¿Sabéis? O sea, 8 8 segundos 8 segundos No llegamos 5 Sí, 5 Para seguir Sí, sí, sí Dos Uh Uh ¿Por qué poco? ¿Por qué poco? A ver, ¿qué hemos cogido? Que es tan interesante Técnico ¿Técnico? Vehículos Dos Ah, no, mira, eso lo decimos Simos Eh, eh, eh Vale Una piscina lunar debidamente equipada Piscina lunar ¿Tenemos nosotros esos? ¿Tenemos una piscina lunar? Esa es la pregunta A ver, hábitats Eh, panel de luces No Equipamento Eh, traje, traje No sé qué Energía Técnico En fin Eh, teníamos una Un registro, ¿no? Ahora Aquí el Sunbeam Acabo de detectar un campo Que este es el nombre En su posición No sabía cómo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No sé No sé, gente Ah Pero yo quiero a mis Simos Me quiero Mis Simos Voy a buscar por Por esa zona de aquí No voy Ya por aquí Ya no más Pero por aquí Por aquí Que es donde encontré el primero Pues sí, ¿vale? Voy a coger la linterna Además se está haciendo de noche Es una mierda Así que nada, chicos Eh, nos vemos en cuanto En cuanto encuentre algo Por aquí hay unas grietas enormes Muy ondas O sea, pero muy ondas Ni de coña meto ahí O sea, sé que esto no está hecho Para que te metas así tal cual Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sí, 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 sí Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya subo Ya está, ya subo Madre mía Qué pesadilla Pues nada, solo quería enseñar La grieta esa La pedazo grieta Es muy, 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 muy Bestia esa grieta Hay que acordarse esos sitios Para cuando tengamos el simoz Hay que acordarse En fin, voy a seguir buscando, chicos Vale, esto definitivamente es algo, eh Esto, esto es algo Esto seguro que se puede escanear, ¿no? ¿No? Pensaba que era un coche De no sé qué Es que es una especie de transporte Es curioso, ¿no? Pensaba que sí que se podía escanear Vale, de esta zona de De... Mira, aquí está la papelera Supongo que algunas cosas sí que se podían escanear Pero yo ya las tengo Aprendidas Así que nada ¿No? Vale, me la lástima Eh... Nada, voy a seguir buscando Hemos hallado otra Otra zona de escombros Así que voy a ver si Si hay algo aprovechable De dicha zona de escombros Eh... ¿Eh? ¿Un panel? ¿Se puede? No, no se puede Eh... Nada de esto Imagino que tendré que entrar ¿No? O algo Estoy viendo primero los alrededores No vaya a ser Vale Va... Uh, fuego Fuego Debajo del agua Perdón Perdón Vale Por ahí sí puede entrar Vamos a entrar ahora Vamos a coger un poco de aire No está muy hondo esto Así que Eh... Que podía abrirlo O cerrarlo Eh, eh Aquí hay algo No, no Eh... No, no hay nada ¿Esto? Eh, eh, eh No hay nada 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 De verdad No hay nada aquí De verdad no hay nada ¿Es posible que no haya nada? Pues por lo visto Sí que es posible Que desgracia Madre mía Con mi suerte Jamás encontraré La pieza que me falta Del Simoth Pero hay que seguir buscando Así que seguiré buscando He encontrado otro Otro de estos restos Creo que son restos de la aurora ¿No? Eh... A ver si puedo entrar O... O algo No se puede entrar Eh... Eh... ¿No? ¿No? No puede ser Tiene como toda la pinta ¿No? Que se puede entrar A lo mejor se puede entrar A través de una cueva O algo así Voy a meterme por aquí A ver Pero... He hecho un trozo de metal ¿Verdad? No Ni eso A ver Lo normal sería Que se pudiese entrar Por aquí Pero... Como que no Es muy extraño Por abajo quizás No Por abajo no Por aquí Que he desaprovechado ¿No? Eh... Espera No Como que quiero meter por aquí No No puede ser que pues no pueda salir ¿Aquí hay un...? Vale Por aquí Es por aquí Es por aquí Pero primero déjame coger aire Y cuando seamos ya Pues vamos directos Y no perdemos el tiempo Vale Está ahí Ahí Ahí, eh Ahí Venga 3, 2, 1 Go Ay... Yo creo que es más fácil De lo que... De lo que parece Creo que con dos piezas Ya está, ¿no? Eh... Bioreactor Pero eso ya lo tengo yo Investigado, ¿no? Me va a darse Me va a dar esto Fragmento de bioreactor ¿Alguna cosa más? Fragmento de... Va a ir... Oh Ojito con el oxígeno, ¿eh? Vale Eh... Eh... Vale Da igual Vamos a subir un ratete A tomar aire Y... Volvemos ahora mismo ¡Buf! Vale La bahía de construcción de vehículos Había dicho, ¿no? De construcción de vehículos Pero los dos Teníamos algo parecido Ya investigado Bueno Después le echamos un vistazo al... Al... A la wiki Esa O registro De las cosas que aprendemos Venga Que me he dejado cositas Me he dejado cositas Que lo sé Eh... Fragmento de... De destilar... No Destiltraje Vale Destiltraje Más trajes Guay Fragmento de bioreactor ¿No? Esto ya... Esto nos dará materiales Pero bueno Que no sean materiales Y... 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 Esto es el deslizador ¡Oh! Ah, mira Esto también está bien Creo que nos ayuda a movernos Por el destiltraje Vale, hemos aprendido El destiltraje Creo que ya no hay nada más Ahí dentro, eh Pero el destiltraje Exactamente Bueno Ahora lo le veremos, eh En el de esto Porque no es que es lo que hace Ni para que sirve Ni nada, nada A ver Sube, 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 sube ¡Oh! Me dan escalofríos, eh Cuando siento que pierdo el aire A ver Mmm... Eso Tab Vamos a ver Planus Recupera la humedad corporal Vale Alguien tenía que explicarme ¿Qué cojones es esto? Mejora de salto jet Del traje brown Tengo... Tengo el traje brown Aprendido Vaya debilidad Mira Eh... El simbo Ah, no Son tres Tres trozos Tros ¿Dónde puedo encontrar los otros dos? Vaya de vehículos móviles 67 Vale, dos de tres Me falta uno, eh Y deslizador submarino Uno de dos Banco de datos Destiltraje Eh... Beber tu propia orina Ah, eso es para la... La sed A mí no me sirve porque Estoy en modo libre Pero... Es interesante, ¿no? Encelero submarino Vale Te mueve más de prisa por el agua Vale, pues mira Eh... Si prendemos el deslizador submarino Al menos ya habremos avanzado un poco ¿Sabéis? En fin Voy a volver a cortar Hasta que encuentre algo Sí Mira quién tenemos aquí 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 Uh 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 No, 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 no 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 Huye Huye Por favor, que no me mate Que no me mate Ayúdame Ayúdame Ayúdame, medusa Medusa De coral No Que te metas De abajo de nuevo Maldita sea Que quiero ver Hijo de la grandísima Eh Eh ¿Será? Eh ¿Por qué he pasado ya? Me suena que sí Me suena que todo esto Ya lo he escaneado Y no había Nether De Nether De hecho el primer fragmento De simbox Que encontré Estaba por esta zona En fin, voy a cortar ya menos La gente He decidido que voy a buscar Eh Las piezas del simbox En la aurora Donde sé que están Porque me han dicho Que estaban ahí Y Lo primero es pasar por base Quiero curarme Quiero cur... Inventario asegurado Quiero curarme Con los Los botiquines Voy a tomarme uno primero Botiquín para mí Eh Voy a dejar un poco Lo que lleve encima Y miraré también Lo del equipamiento De laboratorio ¿Vale? Vamos a bajar Vamos a entrar En nuestra base Muchas gracias Vamos a dejar No, esto Sí, esto lo voy a dejar Todo este titanio El oro también Y vamos a ver El equipamiento este ¿No? Eh Para asignar del uno Al... Ah, para allá está asignado Vale Al uno Y esto se puede colocar En algún sitio Lo puedo... Lo puedo colocar aquí encima Encima de la papelera Oh, he pasado Rueda ratón Raya Clic derecho para colocar Ajá Recoger el equipamiento ¿Esto para qué? Lo quiero Quizás es un... Forma parte de... Algún crafteo Bueno, si forma parte de algún crafteo Vamos a dejarlo, ¿no? Aquí Digo yo Pues nada Pues aquí lo dejamos Si alguien lo sabe Me lo puede decir Mira, esto forma parte del crafteo Del laboratorio secreto De subnautica Pues ya está Vale, gente Pues... Eh... Necesito curarme al 100% Antes de dirigirme ahí Así que Esperaré a que esté Que haya otro botiquín disponible Me lo tomaré Y luego me... Voy hacia allí Ya, pues cortaré hasta que esté allí Y me dispongo a hacer el parkour En cuestión Espero que me salga bien la cosa No me queda mucho... Mucho del extintor Del que llevo Pero, bueno Tampoco que tenga, pues ya Ya sea, mira Solo es CO2 Pero, no, eso ya lo sabíamos Mmm... Tengo una batería aquí Por si acaso la necesito Lo cual ya está muy bien Ya sea, chicos Vamos a cortar Vale, aquí estamos Estamos en la aurora De nuevo Voy a ver si recuerdo El recorrido que hice la primera vez Eh... Para subir Vamos a ignorar a todas estas arañitas Que la verdad es que solo Dan problemas Uh, espera ¿Era por aquí? No, no era por aquí Mierda Tengo que bajar Por suerte tengo varios Eh... Botiquines Que me he ido encontrando Uno que he hecho yo Y otros que me he encontrado Vale Creo que... Vale, sí, por ahí Hay que subir Subir por aquí ¡No! Ah, no hacen mucho daño 90% Hacen 5% de daño cada vez Si te dan Y bueno Me curo Si estoy muy mal Y se acabó Tengo el cuchillo en mano Tengo el cuchillo en mano Eh, eh, eh No, 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 no No, 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 no Eres mi amigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me acuerdo Es que era una bengala Dale, dame, dame, dame Extintor, uh, que bien Uh Me he hecho pupitas sin querer Vale, mulle de carga era, ¿verdad? Vale, había que hacer parkour, me hayan dicho Vale, eso se podía apagar al final No, no se podía apagar, pero había que hacer no sé qué Y sí que se podía pasar Eh, vale Vale, eh, cúrate ya O sea, ya mismo, vale, gracias Vale, 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 se podía, se podía A ver, es por aquí Más baterías, no quiero baterías, ya estoy Estoy bien de baterías Venga, 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 venga Mierda No me digas que hace falta un password Nadie me dijo eso Nadie me dijo que necesitaba Porque esto tiene un muelle de carga, ¿verdad? Esto no se puede escanear de ninguna manera Es posible que tenga, eh, los datos, entonces El muelle de carga A ver Oh Seguro que tengo los datos en algún sitio De, de aquí, de los logs A ver Si no, os juro que lo busco, eh O sea, os juro que no me quedo aquí Os juro que busco Ese pin A ver Ordenar por tema, fecha, fecha No Pues seguro que es una tontería que está por aquí o por allá Vale, gente, déjame buscarlo Y ahora vengo Vale, correcta Eh, por lo visto, sí Por lo visto, eh, el código estaba en la PDA De administración Eh, lo que pasa es que no sé dónde me ha quedado Registrado eso, si me ha quedado registrado a mí O si tenía que acordarme yo mentalmente Eh, pero vaya Que sí, que era algo obtenible Simplemente no me acordaba que estaba en esa PDA Vale, entonces podemos entrar Vale, aquí en principio Deberíamos encontrar, eh, cosas chachis Vale, tenemos algo aquí Barrita energética Da algo a la breta De vida O solo es Ah, tirarlo entonces Solo para comer Vale 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 Arca el cuchillo Por si acaso De algo más Tengo un extintor Mmm ¿Se puede escanear esto? ¿O no? Vale, esto ya lo habíamos escaneado Que era el Las luces estas Esto por lo visto también Lo he encontrado en algún En más sitios Y no No me deja Eh, hacerle nada Que tenemos aquí Más barritas energéticas Por si jugamos en En modo supervivencia Vale Cargo Vale, ahora podemos intentar bajar Supongo Pero antes Dejadme echar un vistazo por aquí Algo aquí debajo ¿No? Nada Bueno, entonces Lo que creo es que Habrá que bajar Simple y llanamente Y ya está Sí, porque Por allí no se puede pasar ¿No? Cargo Veil No No tiene pinta ¿No? No tiene pinta Que podamos pasar por aquí ¡Uepale! Ah, vale No hace falta escaleras ¡Oh! Sí, no No hace falta escaleras Podemos bajar por aquí Solo que con cuidado De que Vale El sol se está poniendo Me vale verga El sol ¿Eh? Vale Estamos al 100% Otra vez Solo me queda uno ¿Eh? Ojito ¡Oh! Simoz ¡Oh! Por favor Por favor Por favor Que no ocurra nada inesperado Déjame conseguir el Simoz Con facilidad Déjame conseguirlo ¡Oh! ¿Qué es esto? Otra vez La cosa esta Que no se puede escanear Habrá bichos Habrá bichos O algo Espera, espera Espera, espera ¡Eh! 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 ¡Puto! ¡Puto! Vale ¡Eh! Cable sañado Se usa la herramienta De reparación Eh La tengo encima La herramienta De reparación Tendría Que tenerla encima Vale Aquí está Maldita sanguijuela Hija de perra ¿Eh? Vale Vamos a sacar El Scanner Para el uno Vale Podemos entrar ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Por fin, macho! ¡Por fin! Frasmento de Seamoth Oh, yeah Por favor, dime que es todo ¡Ah! Falta uno ¿Dónde puede estar El que falta? ¿Dónde está El que falta? Si no está aquí ¡Oh! Vale El último Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Vale Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada por aquí Nada por allá Vale Pues se nos queda ¡Oh! ¡Oh! Una sanguijuela más No, 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 no Vale Aquí hay algo Se puede Entrar por aquí Puerta sellada Abrir para acceder Puerta sellada ¿Por qué está sellada la puerta? Taquillas y muelle prawn ¡Muelle prawn! Seguro que para esto Hace falta El soldador láser O alguna cosa Claro Pues ya tenemos Una cosa que Que saber Que graftear Porque el traje prawn Exactamente ¿Para qué sirve? ¿No? O sea ¿Cuál es su función Principal? La sala motriz Sin cualificación Repararlo No, no, no No voy a reparar Reparar nada Tiene sentido Que venga Por aquí ¿Debería? Lol Vale Vale Suficiente No Será eso algo interesante Otra batería Chuminera A ver Aquí tenemos una PDA Que dice No signal Recoger Módulo de eficiencia energética Chiclobs Vale Recoger ¿Qué es esto? Recicla el subproducto Del calor Para incrementar La eficiencia Del motor Ciclobs Es otro Es otra nave O sea Otro vehículo Ciclobs ¿Puede ser? ¿Qué hay por aquí? ¿Hay algo escaneable Por aquí? Bien A ver Vale Puedo subir por allí Eh No sé Que se puede hacer Por aquí He visto Esa otra PDA Supongo que Vale Esto no parece Que sea nada Saca Saca el escáner Salta Opale Saltito Ok Hay algo que se pueda sacar De aquí No Aquí no hay otro Módulo de esos Extraños Pues Nos podemos ir ya Para casa ¿No? Supongo Me gustaría poder Teletransportarme Ahora mismo O algo por el estilo A ver si ahora No voy a poder Construir el puto Simmos Porque no tengo La bahía De no sé De esclavos Esa O como se llame A ver Simmos Sumergible Unipersonal Lingote de titanio Célula De energía Vidrio Yo tengo Yo tengo Constructores De hábitats Por aquí Esto lo tendré Que hacer en base Pero bueno Como soy impaciente Saca esto A ver Módulos interiores Módulos exteriores Permisor de energía Panel de luces Acuario Taquilla Taquilla Fabric Eh Eh No Miceláneos No Basura Papelera Papelera Letrero Silla Y escritorio Piezas de base Vale Pues es posible Que si que necesite El Bioreactor Construye esto La piscina lunar Para mejorar los vehículos Atracados Piscina lunar Que significa exactamente Y es algo que yo ya tengo Para Alguien va a neces Oiga Voy a necesitar que alguien me Me echo una mano Ahora que tengo el simboth Para construirlo necesito seguramente Eh Algo Y me da a mi que es aquello que Que tenía el módulo No Como era Como era Amo de fotos Rastor de De señales Planos A ver si lo encuentro Por aquí Bahía de vehículos Móvil Tiene que ser eso ¿Verdad? Tiene que ser la bahía De vehículos móvil O Es lo otro que yo ya tengo aprendido Y la piscina lunar Exactamente Que es O sea Es algo Es algo Realmente Porque a lo mejor no es nada Simplemente es la plataforma mía Ya está Torpedo Mejora Refuerzo Si Sonar del simboth Sistema de torpedos Del simboth Sistema de defensa Perimetral del simboth Uh Bolo de carga Un contenedor Vale Nada Para el simboth O para un cargador solar Del simboth Vale Piscina lunar Hay algo que sea Piscina lunar Por aquí Carrete guía Cimiento Cultivo de enzimas Eh Piscina lunar La visfera Todo esto nada Todo esto nada Piscina lunar Piscina lunar Estoy buscando algo que sea Piscina lunar Pero es que Bueno Pues nada Vamos a dejarlo aquí gente Porque ya será llegar a casa Y Eh No sé A menos que Se pueda construir el simboth Así por las buenas Creo que estoy Este vídeo va a terminar aquí chicos Así que nada Puedan la serie por favor Que quiero seguir jugando A subnautica No quiero tener que hacerlo Eh Fuera de cámaras Porque la serie no es lo suficientemente Interesante para la gente del canal Eh Bueno nada Hasta la próxima Y que os vaya muy bien Chao Y que os voy a poner aquí la serie no es lo suficientemente